Hola, yo soy Elena Hunter, Correo de Bienes y Raíces aquí en Texas y este segmento está en usted por su casa o su castillo. Hoy vamos a hablar de si hay vida después de que quiebre un contrato y la respuesta es sí. Sí hay vida después de que quiebre un contrato. Lamentablemente no es una vida muy buena, pero todo tiene solución, ¿verdad? En este mundo y una de las soluciones que encuentran muchas compañías y no todas, usualmente son compañías grandes que tienen mucho inventario o dueños independientes que pueden tomar el riesgo con usted. Pero usualmente si usted explica la situación y llega a un acuerdo, lo que se hace es que las cantidades de depósito se le piden usualmente son dobles. Puede llegar hasta pedirle que pague la renta de tres meses en avanzado, seis meses en avanzado, nueve a doce meses. Entonces por avanzado sería. Cuando usted ya quiebre un contrato, ya usted ya su palabra no tiene mucho valor y entonces ya la gente empieza a dudar y la forma que puede restablecer esto es pagando de adelantado. El dinero resuelve todo, como saben. Pero realmente no resuelve el tipo de propiedad donde usted pueda vivir. Varea, como le digo, si usted tiene suficiente dinero, usted puede pagar un lugar lujoso, tres meses, seis meses, nueve meses, doce meses de adelantado y esto le va a ayudar a reparar su crédito a plazo futuro, ¿ok? Y es para combatir lo que ya pasó. Pero si no, si es un lugar normal, lo que le piden es doble, el enganche, digamos, su renta de 950 le van a pedir el doble. Entonces son dos veces y no es ilegal y no es inético pedirle pedirle porque usted corre más riesgos con una persona que quiebre el contrato. Y la segunda solución es pagar de adelantado. Y con una persona, si tienen casas independientes, pero depende, varía esto de lugar a lugar, ya que compañías grandes tienen establecido el estatus de los que van a aceptar y no de antemano y entonces no hay mucho espacio para negociar con este tipo de compañía. O hay compañías que se especializan en el departamento en dar condominios y apartamentos para personas que han hecho esto y que ellos saben que han hecho esto, entonces no son muy lujosos, pero le ayuda a restablecer su crédito si usted hace lo que ellos les dicen, pagando a un avanzado, pagando a tiempo y entonces esto también se reporta al buro de crédito para que le ayude a futuro. Espero que esto le haya contestado su pregunta. Si hay vida después, debe haber quedado un contrato de rendimiento de apartamento. Gracias. Gracias.